Este domingo 20 de febrero no se pierda la vigésimo tercera entrega de Premios Lo Nuestro condecorando los más populares géneros de música latina Aquí están los nominados a la revelación del año Sus artistas favoritos en interpretaciones exclusivas musicales El Premio Lo Nuestro es para Premios Lo Nuestro, este domingo 20 de febrero, 7 de la noche, por Canal C